¡Abran vasos santiagueros! ¡Que chiquiaron! ¡Los carijitos de talla caja! ¡Los carijitos de talla caja! ¡Los carijitos de talla caja! ¿Dónde están las santiagueras? ¡Los carijitos de talla caja! ¡Gosa, gosa, gosa! ¡Los carijitos de talla caja! ¡Es el saxo! ¡De persilazo! ¡Los carijitos de talla caja! 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 ¡Aleluya, Perú y América!